Este lunes 29, varios atletas mexicanos competirán en los Juegos de París. Entre las disciplinas destacan tiro con arco, remo, clavados, natación, boxeo, vela y ciclismo de montaña. El equipo masculino de tiro con arco, conformado por Matías Grande, Bruno Martínez y Javier Rojas, competirán a las 1.30 am. En remo, Alexis López y Miguel Carballo participarán en el repachaje a las 2.40 am. Kevin Berlín y Randan Willards competirán en las finales de clavados a las 3 am. Celia Pulido buscará clasificar en natación a las 3.13 am. Miguel Ángel Martínez peleará en boxeo a las 4.4 am. Mientras que Marina Aguilar debutará en vela a las 4.3 am. Finalmente, Aldair Prieto participará en la final de ciclismo de montaña a las 6.10 am. Todos los horarios están en tiempo del centro de la Ciudad de México.